Tito Pompey En este momento no se tiene una voz oficial de la dirigencia, porque el único autorizado para hablar de este tema es el presidente de Oriente. Esta incertidumbre sobre la continuidad de Tito Pompey también lo vive todo el plantel de jugadores. Sí, la verdad que se vive medio raro, porque hay rumores y uno no sabe, nosotros que estamos dentro del vestuario no sabemos bien lo que pasa.